buenas tardes buenas tardes señores pues ahorita nos encontramos en la cancha de arracados hoy es sábado 19 de diciembre un día antes de la fiesta infantil navideña 2020 patrocinada por davis yo les quiero enseñar una cosa fíjense estoy haciendo este este vídeo porque desde hace rato yo no les subo ningún vídeo a ustedes y este vídeo corto probablemente lo suba esta misma noche quería mostrarles algo ahorita nosotros vamos a ver los chivos los vamos a llevar hasta ahí por donde william donde se van a destazar para el día de mañana pero justamente en este momento me acaban de pasar dejando las camisas del canal las que se van a estrenar el día de mañana señores que son las camisas de este año son idénticas a las anteriores pero yo quería enseñárselas porque estos artículos este estos artículos de verdad que yo le quería agradecer a un amigo pues se han rebuscado para mandármelo ellos son de promos express artículos promocionales bordados el salvador estampado los pueden encontrar ahí en facebook como promos express este aquí está miren aquí está lo voy a enfocar bien y mi dedo no sé qué le pasa ahí está ahora si el enfoque bien si ustedes quieren este mandar a hacer camisitas pues ellos se las hacen me la mandaron desde san salvador en un bus estas son las bolas primero vamos a las camisas porque la vamos a repartir este estas camisas se mandaron a hacer para los integrantes del canal cuál está ya son xl será saca la viejo modela la no hay la cosa que hay que mostrarla cómo son las camisas va por eso al suave lo voy a explicar lo voy a explicar bien en varias camisas porque son una para cada integrante del canal o sea vienen seis camisas una para mí y este las cinco de los muchachos del canal por aquí está este william allá no acompañado en emilio y está tabo este calo modesto la loba además se mandaron a hacer unas camisas para unos amigos del canal una para david otra para palma pache una para jonathan y una va para marcos son cuatro camisas y sobran dos esas otras dos camisas nosotros las vamos a rifar en el canal son talla no me acuerdo si son l o xl las que vamos a rifar necesito que saquen al menos una camisa para que ustedes las puedan ver estas camisas son un poco diferentes a las que a las que ya se tienen porque este hubieron cambios que se le hicieron que yo les dije a ellos que tenía que ser y ahora muestra la vida abrala 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 watchen hoy si el calacrán es totalmente morado señores totalmente morado el canal de el alacrán del canal y miren el logo es más pequeño eso lo hace más estético porque el de la camisa original que teníamos era muy grande recibe entonces hoy se miran más chivas las camisas miren pues vaya nosotros vamos a rifar dos camisas de estas el alacrán totalmente morado como tiene que ser vaya ahora vamos con la cereza del pastel viejo sáqueme de chunches de ésta solamente existen dos solamente existen dos las dos son l lo que ustedes van a ver solamente existen dos en el futuro voy a mandar a hacer una para cada canal miren una para cada integrante perdón miren esta es la sudadera del canal miren nuestro salvador ahí está el logo del canal aquí está esto pero lo mejor está miren atrás tiene el enorme logo de youtube saque la otra a ver si es igual se supone que están diseñadas de manera idéntica de esta camisa de esta sudadera solamente existen dos estas son como prueba yo las mandé a hacer porque una era mía y este le hice un par de cambios y me la mandaron quiero ver quiero ver cuál es la primera y cuál es la última que se ha hecho el youtube ahí está démosle vuelta no no pues la verdad quiero el logo de youtube aquí en la manga quiero ver de la otra pues no están chivas están chivas tal y como tenía que ser el logo del canal el nombre del canal y atrás el enorme youtube en la espalda quien la quiere posar esta yo no me la puedo poner y pues a la la vez ponga el octavo no me la mueve no el otro año se la voy a mandar a hacer no se preocupen son caras pero las dos son mi calidad es que mande hacer una porque a una le hice un cambio le hice un cambio va el tío de la vuelta ahí sabe ahora la manga es landa torcida porque la manga tiene que ver el ahí está ha sido no es que tiene que ser xl mínimo no él es en el futuro pues cuando el canal crezca también vamos a ver si rifamos vendemos una sudadera que si quien hace estas cosas pues yo me las invento yo me las invento y pues promos express las hace realidad entonces yo diseñé las camisas tipo polo y yo diseñé también la sudadera yo diseñé la sudadera entonces esta vergona que le puedo decir al buen salvadoreño están vergonas espero espero en el futuro hay las camisas repartan las viejo la m era suya la suyera eleva el era para tabo hay que repartirlas ya hay que repartirlas porque ya no vamos a ir a hacerlo de los chivos l l la de william la x aquí hay una xl creo que es para david o no entonces si es tuya la otra es para david la mía viene una l y las demás son l creo yo todas son él todas son el apos y entonces cada quien llegara la suya ya la pueden ir poniendo y pues quiero agradecer que estas camisas son un donativo de david la sudadera si son inventos míos pero las camisas son un donativo de david entonces agradecerle a él pues este son las camisas que se van a usar el día de mañana para la fiesta porque yo les digo los bichos yo podía mandar a hacer algo un poco diferente pero les explicaba a ellos que esta camisa como para los eventos formales del canal señores del canal entonces este poco a poco vamos a después le vamos a mandar a hacer hasta don emilio ahorita solamente porque por la fiesta de mañana verdad la fiesta de mañana solamente mandamos celos del canal y la de las que están en estados unidos porque yo no tengo el hijo de david entonces pues para la familia de él y para los amigos entonces ahí está y le gusta más el alacrán así de morado le gustaba más el anterior para que está chivo cuando le da el sol se ve entre el claro miren pues el logo de youtube como se ve abajo aquí ve este así es más chivo así así de pequeñito más chivo entonces pues ahí está señores bueno nosotros nos vamos despidiendo porque tenemos que ir a hacer el mandadito del chivito entonces muchas gracias a todos ustedes por ver los vídeos gracias por comprender la situación en la que hemos pasado gracias por el apoyo que nos ha prestado y pues vamos a ir a traer ya los chivos porque se nos acaba la luz y hay que moverlos para rancho luna